La verdad que es una alegría estar en este polideportivo, uno de los 14 que tiene el municipio. Le decía al ex gobernador, ex intendente Hermes Biner que está por acá, muchas gracias porque él lo inauguró en el 2004. Muchas gracias, porque gracias a eso estos chicos desde esa época y otros chicos que pasaron por acá, vienen integrándose a la práctica deportiva, a ser amigos, a convivir, aprender hockey, fútbol, básquet, hacer actividad física. Estamos aquí por un hecho muy importante, quiero decirles que estamos orgullosos de lo que se ha hecho en este polideportivo. Como antes en el mercado, la Fundación Leo Messi, Leo Messi y su familia tiene a Rosario en el corazón. Que les llegue este aplauso de todos nosotros desde esta ciudad, diciendo les gracias. Messi, 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 Messi. Trabajando con una importante inversión de la Fundación Messi para el Hospital de Niños Víctor J. Avilela, también un fuerte aplauso para ellos. Para adultos mayores, las mujeres de gimnasia y ritmo, fuerte el aplauso para ellas. Vamos, 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 ir de vuelta por lo menos, chicas, ¿no? Vamos, vamos. Al final nos quedamos igual a bailar, ¿eh? No llegamos todo ahora. De lunes a viernes en el interior, ofreciéndote todas las posibilidades, uniéndonos. De lunes a la piel, ofreciéndote todas las posibilidades, uniéndonos. T removedo de la banda de la banda R Mira todos los íbces que te dicen que es volar, que es volar, que es guata. Ajá. ¡Shake it up! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve la cintura mamacita! Mira todos los íbces que te dicen que es volar. Y otros chicos y otros jóvenes se van a querer vener a la delioces. ¡Fuertes aplausos para estos representantes! Gracias por ver el video.